La estrella más cercana aparte del sol Emitió su luz, la que estamos viendo ahora arriba Hace tres años, aproximado Las estrellas me guían por el camino de la vida Mucho humo, noches frías y pasos frágiles Pienso que no tienen sentido a las cuatro cuando escribo Si tú tienes frío Déjame pensar, me tienes esperando al final Aquí te espero, para ver si vas a llegar Para ver si quieres amar Yo sé muy bien que soy idiota, se me nota Sin control con mi dinero, quiero tanto y no sé dónde empezar Para dar lo suficiente para dar Suficiente para dar Lo que quieres y mereces Aquí ya estuvimos un par de veces Dónde vamos, cuál es la destinación Dime, dime qué hice tu corazón La estrella me guían por el camino Haz lo que quiero Sabe que yo siempre estoy patinando Me imagino, no espero Dime lo que quieres Bien alto volar y en profundo caer Tanto para darse Me imagino, sí, me imagino Yeah, yeah, yeah A dónde van las palabras que no se quedaron A lo mejor se junten en un costado En busca de calor con las miradas que partieron nuestra amistad Nunca de verdad, ni tampoco una mentira Yo al contrario, 22 a doble cero en mi barrio Pero vengo de lo trópico, por eso tan caliente Mil espinas en la vía, indiferente Porque falta de comunicación, me ha costado un dolor Y mucho tiempo que pensaba que todo fue mi error Y mi cabeza da vuelta, cuando se termina este debate me pongo a pensar Posibilidades entre tú y yo, yo no soy perfecto Para hablarte claro, sé que yo tengo pasada Hay muchas cosas que esconden en mis sombras Pero es que como te digo, lo mismo que dijiste, recién Como puedes ver el pasado en vivo ¿Cómo? Tienes que ver al cielo nomás, que puedo ver en tres estrellas Las estrellas me guían por el camino A lo que quiero Sabes que yo siempre estoy patinando No espero Dime lo que quieres Si en alto volarí En profundo caer Tanto para darse Me imagino Tanto para darse Me imagino Tanto para darse 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 Tanto para darse